¡Oh! ¿Cómo comenzó esto? A ver, ¿qué? 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 Hola amigos, bienvenidos una vez más a Agarce Reacciones. En esta ocasión vamos a estar reaccionando, viendo por primera vez, escuchando por primera vez, Maluma, Octavio Cuadras y Grupo Marca Registrada en esta nueva canción que se llama Blink Blink. Un junta interesante internacional que esperemos sea de nuestro agrado. Así que vamos a ver qué tal después de la intro. Bueno amigos, ya estamos acá. El video solo dura 2 minutos con 43 segundos, poco, pero vamos a ver qué tal. Tenía subtítulos, así que los activé y vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Supongo que va a ser un corrido o algo así, pero no quiero adelantarme, así que vamos a ver qué tal en 3, 2, 1, let's go. Ché. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No, ¿cómo comenzó esto? A ver qué, 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 qué? Es como un corrido, pero un ritmo diferente. No, no es un corrido, va a ser este... No, regional. Sí es... Parece un pop. Nada más que adaptado al instrumental de los corridos, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? Me parece interesante que Maluma se esté integrando a este género. Le está saliendo bien. Ya le sucedió con el Cari León. Este tema que fue un éxito total en México y supongo que también en Colombia. Y vamos a ver esta. Pinta para lo mismo. Es algo diferente. Más allá de que sea un cunte con grupos regionales mexicanos, le imprime algo diferente, la verdad. ¿Cómo empieza? Ando con gente en la blindada y nadie me dice nada. Ok. Soy el que manda aquí. ¡Hubo batería! ¿Escucharon eso? Cosa que en los corridos no se escucha. Se escucha la banda, por ejemplo. Pero aquí está raro, ¿no? Ahí está ahí una riqueza instrumental peculiar, ¿eh? Me gustan los vientos que están ahí paneados como muy ampliamente en el estéreo. Más presente en el lado derecho, acá en el izquierdo. Ok. Ok, directamente desde Colombia. Ok. Me gusta el video. Es como en una mansión, cuando casino va acorde a la letra. O sea, es coherente con la temática, digamos. Y me gusta la calidad del video. También creo que sí contrasta mucho los estilos y las voces aquí en este tema. Por lo menos, no sé quién. No conozco octavo cuadra. Supongo que es el que cantó ahorita, ¿no? Me gustó, me gustó, la verdad. Déjenmelo en los comentarios quién es quién. Porque no los ubico. Al 100%. ¿Será que contratarán un helicóptero o solo se mueran? Ey, ese baile, ¿eh? A los jokers. Ya se suena la marca registrada con Poctavio Cuadras, viejo. Ok. Ey, a pesar de que, no sé, o sea, es algo para bailar. Me transmite mucha buena energía, buena vibra. Y no sé, no suena como un corrido tumbado. Va a ser este... ¿Qué género podría ser este? ¿Es como un género de Estados Unidos que ahorita no recuerdo el nombre? ¿Un country podría ser? No. Más o menos. No lo sé. Si alguien tiene el dato en los comentarios, déjenmelo. Porque está interesante este junte y esa propuesta, ¿no? De ritmo. Las morras le piden a la banda un corrido de peso pluma o un pecho de cari... ¡Doooo! Ojo, Maluma, peso pluma, después, colaboración, ojo. Con cari... Ya se dio. Y soy así. Yo soy el que reparte el chis. No baila, ¿eh? Soy el king. Las vacas son de Benjamín. Y solo sé. Y soy así. Y es que rodan detrás de mí. Te bailan en el agua con G. Me ven y dicen OMG. OMG. Oh my God. ¿Vieron esos redobles de tambores? No son usuales en los corridos, por lo menos. Es como... Están adaptándose a otro género, pero con los instrumentos del regional, ¿no? Y suena bien, suena bien. Y con la letra del regional, aparte. Sé que soy así. De lego, pría, mi ulemble. Me prendo un feeling porque... La chimba pone en la... Ok. Y solo sé que es muy así. Solas se montan en el jeep. Ok. Las tunitas voy al fin. Solo me voy a divertir. Y solo será... Para... No, es que eso es para talarear, para cantar, para bailar, para compartir, amigo, para todo. Muy versátil el Banuma, ¿eh? La verdad. Este... Ha estado incursionando con estos... En este género y con estos artistas. Y yo creo que sí se viene colaboración. Yo siento que sí, es muy probable, ¿no? Banuma, piso pluma. Eh, ya, esta rima. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Déjame en los tantores. Y una vez más, México y Colombia. Y una vez más. Ah, sí. Corridos felices, viejo, ya, ya. Corridos felices. Es el nuevo género. Corridos felices. Ok. Se supone que es la policía, ¿no? Increíble. Increíble, amigos. Me gustó mucho. Algo muy diferente, ¿eh? Vamos a ver los comentarios. Se estrenó hace seis días. El 8 de febrero. Y ya tiene más de dos millones de vistas. Y es número cinco de tendencias de música, por lo menos en México. A ver los comentarios. Dice, ese es todo. Octavio, cuadras y marca registrada poniendo a México en alto con los corridos felices. ¿Corridos felices? ¿En serio existe ese género? No conozco a Octavio Cuadras, pero a lo mejor se especializa en eso. Si ustedes tienen la información o canciones que lo confirmen, por favor, déjenmelo en los comentarios porque va a estar interesante escuchar eso, ¿eh? Interesante. Así es que existe. Lo que nunca falla. Maluma, Colombia y una colaboración con México. Hit mundial. La mejor combinación musical siempre va a ser Colombia y México. Vi a marca registrada en el palenque de la Feria de León y esta canción me encantó. Asimismo, vi a Maluma en la Feria de León y me encantó. Yo ahora escucho esta colaboración y creen que me... ¿Y qué creen que me encantó? Ok, viva América Latina. Una que la está rompiendo con Karim y espero que esta con grupo marca registrada la rompa también. México llegando... México llegando a todo el mundo con su estilo único de corridos y diferentes ritmos. Una vez más, Maluma demostrando que en cualquier género la rompe. La verdad es que sí, es un experto en hacer hits, la verdad. Hostia, qué temón. El bling bling tiene que sonar en un concierto en España. Ok, desde España. Sabes que el original mexicano te queda de lujo. Yo como mexicana me encanta. Y así suena la marca registrada. Oye, pues estuvo muy bien. La verdad me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinión tienen de esta canción? A mí me gustó. Increíble. No me lo esperé. Yo pensé que iba a ser un corrido clásico o no sea el estilo su colaboración con Karim León pero esto la verdad me sorprendió para bien. Así que ustedes déjenme en los comentarios otras recomendaciones de otros videos musicales y no solo videos musicales también videos de terror. videos musicales videos de curiosidades y hasta trivias para reaccionar ya saben dónde. En la plataforma morada en Twitch. Estoy como Agarx en vivo y en directo. Y también pues si les gustó el video pueden darle un buen like. Compartirlo con sus amigos y enemigos. Y suscribirse al canal si no lo están activando la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Así que sin más nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!